Tienes que huir ¡Hora de jugar! ¿Felices? No es la canción para doblar la canción Este gato, este perrito El viento da mucho miedo ¡Losas culo! ¡No puedo dormir! ¡Ey! Estaremos bien, lo prometo El viento parará Eso creo Le bajé, tantito Chinga tu cola, el audio TikTok No mames, el chupacabras El chupacabra, güey ¡Catnab! Porfa, ayúdanos a dormir, Catnab Lo necesitamos, Catnab ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! No mames, güey, los drogó Todos conocen a Hagiwagi y Poppy Playtime Pero es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co. las criaturas sonrientes Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre Pero ahora ambas se enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco Este es Catnab Grande, Mr. Beast Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y... Parece bastante inocente Aún así Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de Catnab Ahora, con la controversia en alza, Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Catnab de la línea criaturas sonrientes Pues si no mames Y ya han quitado su imagen de todo material promocional Pero, con el daño causado, ¿podrá desaparecer así de fácil? La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí Sus hijos no están seguros con Catnab ¿Y por qué tengo que ir yo, wey? ¿Por qué tengo que ir yo y...? A la madre Estoy en el POV del Chupacabras, wey Oye, que buenos gráficos, eh, ¿los mejoraron? Sí Estoy en el POV del Chupacabras Ey, pero me dejó ir What happened? ¿Hola? ¿Cómo se jugaba esto? ¡Cállate, pendejo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Se está cerrando! ¡Se está cerrando! ¡No! ¡No! Llámame, llámame Riel ¡No! ¡No! No morí Rápido, 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 rápido ¡Cólgate de algo, wey! ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Sube, perro! ¡Sube! Aquí hay como una rampita ¿Acá? ¡Uh! Bien ¿Acá? ¿Acá? No, acá Bien, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, ¿no? ¡Llévame, llévame! ¡Ah, manteniendo! ¡Ah, claro! Ya Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Ah, para acá, para acá! ¡Lúmpete! ¡A ver, cambie de mano! ¡Ahí está! ¡Ah, tengo que la pelea yo ahora! ¡Ay, pendeja! ¿Brinco aquí? ¡No! ¿Sí? Ok, y ahora Ok, y ahora Ya la cagué, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡El rojo! ¡Corre! ¡Corre, perro! ¡No seas estúpido! ¡Es que eres muy estúpido! ¡Ajá! ¿Ves? ¡A la primera! ¿Y luego, wey? Ok, 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 ok ¡Pum! ¡Rápido, embriquicia! ¡Rápido, embriquicia! Aguantamos aquí No hay prisa Y me imagino que es para allá, ¿verdad? Sí Ok ¡Pum! Sube, sube tantito ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Está todo como spam! ¡Fíjate! Presiona E para interactuar ¡Hola! No, él no quiere interactuar ¡Chao! Ok ¡Está muy callado, wey! ¡Está muy callado! Bueno Ok ¡Pum, pum, pum! Salto acá ¡Pum, pum, pum! ¡Ya está! ¡Lo visualizo! ¡Pum! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! ¡No mames! ¡Qué chingados era! ¡Hugui, hui! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Tru! ¡Eh! 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 Es que aquí me va a asustar en cualquier momento, wey ¡Eh! ¡Ah! Ok Seguimos Yo he trabajado con este wey Coloca la batería en el enchufe para suministrar energía Me falta una batería Si tú fueras una batería ¿Dónde estarías? Pues a la vista yo soy estúpida ¡Ah! Ok ¡Niu! 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 Ok ¡Venga tu cola el pinche pelante! ¡Vengo en son de paz! ¡Soy booba booba fan! ¡Oye! ¡Te recuerdo! ¡No! ¡Niu! 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 ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿No sabes dónde ir, no? No quiero que mueras Así que te ayudaré Fíjate en el tubo en la pared ¿Ya? Puedes usar esa batería para abrir la puerta ¿Quién eres, hijo de p***? ¡Y luego dime más, niño! Ok ¡Ah! Ok ¿Tú hiciste eso? ¡No! ¡Ah, sí! Supongo que ahí te encontró Katna Sé que seguro no te agrada Bobby por no dejarte escapar ¡Pero ella te necesita! ¡Me vale madre! ¡Nosotros te necesitamos! ¡Eres nuestra misión! Misión mis huevos Mejor muévete rápido Seguimos hablando ¿A dónde me muevo, niño? Ah, y por cierto ¡Me llamo Oli! ¡Oli! ¿A dónde me muevo? ¡Pero conocerte! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya! ¿Y luego? ¡Bum! ¡Y luego! ¡Bum! La p*** de convinencia, la p*** de convinencia ¡Hola! ¡Soy Keke en Chicken! ¿Quieres salir a jugar? ¡No! ¡Soy yo de nuevo! ¡Hola Oli! ¡Lindo lugar, no! ¡Pero madre! ¡Los niños vivían aquí! ¡Míralo ahora! ¡No importa! ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? ¡Vean las escaleras que llevan debajo! ¡Hay una sala súper genial ahí! ¡Que alimenta literalmente toda la guardería! ¡Te puedo dar una llave ahí abajo! ¡Siento que Oli es un señor de 40 años con un modulador de voz, wey! Ok ¡Oli! ¡Oli! ¡Ah! ¿Casa el teleférico? ¿Por aquí bajé, no? No, yo no vi a este hijo de p*** Yo no vi a este hijo de p*** Cara de chimba Izquierda el teleférico ¿Y si el teleférico es zurdo? Me imagino que es esto ¡Ey! ¡Un pato! ¡Pinche Oli! Más vale que se explique bien, eh ¡Ah! ¡Hasta tú comes pan! ¡Fíjate! ¡Buenas tardes! ¡Ya llego a la verga! Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica Es el que saca el... Se llama el humo rojo Ahora mismo todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo ¡Tranquilo, confía en mí! Botón No hizo nada Pues no va a ser tan fácil, ¿verdad? Aquí hay un cuarto que a lo mejor podemos acceder de alguna manera Aquí no se le puede picar Vamos a ver qué hay acá ¿Lo que significa? No, mis huevotes ¡Eh, pila! Ok, tenemos una pila Vamos a ponerla acá Bien, bien Soy gamer, soy gamer Si llegas, perro Bien Si llegas... Si llegué Claro ¡Ah! No, esto no va a funcionar, güey Esto no va a funcionar No voy a llegar de aquí a allá ¿Quién soy Spiderman? ¡Chingo su madre! ¡Chingo su madre! Si... Si hace diferencia... No voy a llegar, eh ¡Ah! ¡Ah! Tú comes pan Fíjate ¡Uh! ¡Uh! Bien Mira qué chingados hago ¿Lo traigo para acá o qué? ¡Ah! Claro, claro, claro Está Bien Bien Ok ¡Ah! Sub Madre, tenemos aquí a alinear todos los pinches lásers Vamos a alinear los lásers ¡Ah! Aldeacae también Tiene dos rayos de luz ahí, me imagino que es por eso Necesito agarrar power con la zurda De algún lado, de aquí ¿Cómo abro esto? ¿Tiene techo esto? Porque si no, brinco ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Era la otra wave Ah, no, está bien Ok Me falta una mano Y si alineo Que este le dé power a este y este a este Sí No Ahí mero, ¿no? Si no Ok ¡Pum! 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 ¡Esa es la primera! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ándale! ¡Te comes pan! Esta era Pedro Esta es la otra mitad de Pedro Y esta era Luis Capaz, descanse Ok, ahora necesito aquí un tipo de batería Algún tipo de power aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí de huevos! ¡Chingas a tu madre! ¡Oh no! ¡Alguien cortó la energía! ¡Oh no! Ok, te envío otra llave Está bajo la estatua ¡Úsala para entrar en hogar dulce hogar! ¡Holi! ¡Chingas a tu madre! ¿Qué estatua? Obviamente voy a morir ¡Mmm! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mis manos! ¡No tengo manos! ¡Eh! ¡Uy! 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 ¡No mames, wey! ¿Qué es esto, bad rooms? ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Se preparó! Se puso linda Tu cuerpo me amaba ¡No, no, no, no! ¡No le importó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Naba! ¡Como si nada! ¡Ya! ¡Ya se preparó! ¡Ven, pinche hoogie, hoogie! ¡Órale, cabrón! ¿Tú y cuántos más? Los últimos que te jugaron estaba mamada, wey ¡Ay, lico! ¡Torre p***ísima madre! ¡Te rompo los chico! ¿Qué es eso? ¡Ya, ya! ¡Que me aparezca algo! ¡Eh! ¿Llegué? No, no He visto suficientes películas de miedo Como para saber que yo, después de que me hable Oli O quien sea que está en la p***a llamada Coppel, Telcel, lo que sea Esa cosa se va a empezar a mover Y es el pinche CapNapSapNap ese wey Tienes que huir Ya, wey, ya, 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 pendejo ¡Ah! Escucho paso atrás de mí ¿Cómo le hago para regresarme? Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba A pesar de las afirmaciones del rey El monedón 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué culón! ¿Qué? Me falta un tiro Ya me cerraron el p***o Backroom, wey Creo que no hay opción ¿Me lo voy a poner aquí? ¿Tengo varios cuartos? ¿Tapo ahí con una tabla roca? ¿No? ¡No te quiero hacer daño! ¡Soy muy fuerte! ¡No te quiero dañar! ¡Tengo que pasar por ahí a huevo! Le gustó el trato Le gustó Es buena onda Es buen pedo Satoísima madre, ¿viste? Están jugando con mi mente, wey Están jugando con mi mente No puedo salir de aquí ¡Cada vez sea más pequeño! ¡Volvió este grande! ¡No mames, wey! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Y cómo despierto, p***o? Ya cerró todo esto Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime Y se cerró la puerta Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya ¡Chinga sato madre! ¡Kugiwugi! ¡Kugiwugi! ¡No me haces tú! ¡Kugiwugi! ¡No puedo correr! ¡Kugiwugi ya! ¡Kugiwugi ya! ¡Kugiwugi ya! ¡Puedo correr! ¡Puedo correr! Ok Presta pa' la orquesta Ok ¡Ah! ¡Agarra vuelo eh, Hamilton! Escuchemoso, madre ¡Mira! Escucho horrible mi respiración, wey ¿Puedo no respirar? ¡Ah, volví a donde mismo! ¡Ah! ¡Ah, pero no puedo! ¡Chinga sato! ¡Madre! A ver, yo no vi nada, entonces procederé a avanzar ¡Ah! ¡Ah! ¡Chinga sato madre ya, wey! Está en su celular, está en su celular, está en su celular, está en su... ¡No la voy a interrumpir! ¡Está en su celular, está ocupada! ¡Está jugando Canicross! ¡Está jugando Canicross! ¡Está jugando Canicross! ¡Está jugando Canicross! ¡No contesten! ¡Oh! 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 Me imagino que debe haber más cosas por acá Como una pila, mira nomás ¡Déjame! Ok, voy a agarrar la pila y voy a ir a la verga de aquí, ok? ¡Vámonos ya! 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 ¿Por aquí? ¡Por acá! ¡Ya está! ¡Ven! ¿Se van a ver estas escaleras? ¡Quieta perro! ¿Otro carro? ¡Chao! Ah, estamos en la parte de arriba Estamos en la parte de arriba No sé si es bueno o malo ¿Esto qué? ¿Sí? Bien, bien ¿Sigue así? No mames, ya me chingué Ya me chingué, ¿verdad? No mames, eres uno de los culeros ¿Por qué trae una batería? Matanga, dijo la changa, perro Ni modo, póngase verga, póngase verga Ok ¡Ey! Bien, güey, bien ¡Y falta otra! Me imagino que ¡Chao! Tengo que avanzar para acá ¿Hola? ¿Hola? Nada, ok ¿Y? ¡Uh, uh! Vamos Aquí me voy a asustar, güey Sí, ahí está ¡Eh! ¡Ven, culerito! ¡No te tengo miedo! El drama, amigo Por favor, no salgas Si me da miedo Ah, la pila ¡Oh, uh! ¡Oh, my! Mira, 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 mira Aquí había algo Mano azul Ok ¿Eh? Para usar la torreta Ah, la apunto Y luego Tengo que apuntarla Me imagino Que aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí está bien La apunto ¡Muerzo, madre! Oh, porque sí Ah, bien ¡Uy, uy, uy! Casi me corta la mano Ok ¡Eh! Estoy con mi spam Fíjate Voy al sistema Venga Venga ¡Súbeme! No ¡Súbeme! ¡No! ¡Ahora sí subo para ahí, hijo de... ¡Ay, pendejo! ¡No! ¡Hugiwugi! No, no Basta No hizo nada malo Dile a Poppy Vinimos aquí a ayudar ¡Sí! Son mis amigos El lugar la pone tensa Me alegro de que Oli pudiera ayudarte Te hallamos gracias a su ayuda ¡Díselo! ¿Ves? Pinche Huggy, uy Tantos pedos que me hubieras ahorrado El tren nos pasó factura Pasaste por tantas cosas ¡Sí, sí! Te mereces una explicación ¡Sí, el chile! Escucha No soy tu enemiga Ahora es ella solita Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí es más grande que nosotros Y te necesito Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron Que nos torturaron No actúan solos Son discípulos del original El real Wisin y Yandel El prototipo ya sabe que vamos a llegar Si intentas escapar Te matará antes de que llegues a la puerta principal Por su culpa Estuve atrapada en esa Maldita caja durante tanto tiempo No tienes idea de las cosas que ha hecho Déjame ayudarte a matarlo Ok, matalo tú Esto fue de serio Oye, ¿por qué lo vi azul entonces a este? Si era Kissy Missy El es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra No podemos quedarnos Mantente a salvo Oli te llamará Ok Yo quiero que me abrace Kissy Missy Mejor Se ve que está suavecito Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Y también activó la energía de reserva del domo Ahora el plan es bastante sencillo Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Primero Tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Ok Tómalo y conéctalo bajo la estatua Ok Oye, ¿y yo por qué soy la mandadera de estos niños? ¿Jos de perro? ¿A mí me voy a meter en el tingo al tango? Sí Y lo conecto debajo de la estatua, dijo Pinche cable larguísimo Ocupo uno así para mi casa Ahí está Increíble Mira eso Ah, ok ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad Hmm, pero ¿a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería Estoy chingando, güey Y en especial esa casa de ahí La mejor opción sería la escuela Ya te mando la llave Oli, ¿qué te cuesta, güey? Vení aquí un rato a ayudarme tantito ¿Por qué tengo que ser todo yo? Tienes que ser veloz No Prende el generador Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte de ese lado del domo No, güey Y no estarás solo No Hay alguien más ahí también No es tu... ¡Qué madre! Valiendo verga, valiendo pinche ole, güey Cómo me caga la madre, güey El chile, qué pinche coraje Ya, güey, ya Pila Pila Ven, rápido Ponte ahí, jade Ah, aquí está la otra pila Ok, entonces es nada más abrir aquí Ah, pásame unas pinzas, aquí la abro No Te reconozco Sí, me acuerdo Tú trabajabas aquí No ¿Cómo estás? No Vivo No ¿Mmm? No Barbie No Barbie dice que buscas a los trabajadores No A CapNap no le gustaría eso No, no Mejor vete Por tu bienestar ¡Vámonos! Ok Ok, 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 ok ¡Oh! Increíble Vámonos Vámonos a la ñunga Me va a aparecer en cualquier momento la pinche maestra, güey ¡Se preparó! ¡Se puso linda! ¡No me cuento esa de nada, va! ¡Corre, perro! Vámonos Vámonos a la ñunga Vámonos a la ñunga Vámonos a la ñunga ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ya, señora, ya! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Señora! ¡Ya, güey! ¡Lleos a los niños! ¡A mí tampoco me caen bien! Mis entrañas rugen de hambre No puedo pensar en otra cosa más que en comida Puso mayúsculas Hay que leer las mayúsculas Mis entrañas rugen de hambre ¡No! ¡No puedo pensar! En otra cosa más que en comida Aquí va a salir la p*** maestra, ¿verdad? Aquí va a salir la p*** maestra, claro que sí ¿No? No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? ¡No! ¡No me enseñaron! ¡Tienes aspecto de la zona! ¡Arriba, Zuna! ¡Arriba el resto de los humanos! ¡Me pregunto si también gritas de dolor como ellos! ¡No! Si tú ya no me amas como antes ¡Me la pelas, vieja Cusca! ¡Namorademe! Si tú ya no me amas como antes ¡No te toca correr! ¡No te toca correr! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Llámame Riel! ¡Llámame Riel! ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¡Me encerré sola! ¿Y qué? ¡Soy estúpida! ¡Madre! ¡Dame la pila! ¡Ah! ¡No te puedes mover si te estáis viendo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Se te come spam! ¡Fíjate! Ok, ¿qué hago ahora? ¡Ay! ¡Pobre pendejo! ¡Pobre estúpido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ey! ¡Quieta! ¡Quieta, perro! ¡No mames, gente! ¿A dónde voy? ¡Ey! ¡Quieto, perro! ¡Pórtese bien, eh! ¡Pórtese ve... Póngase verga. Póngase... 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 ¡Póngase verga! ¡Póngase! 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 ¡Ah! ¡Quieta, perro! ¡Ya me voy, eh! ¡Ah! ¡Pobre, mens! ¡Pobre estúpido! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no te ríes, no te ríes, que me da miedo ¡Quieto! ¡Quieto, perro! ¡Quieto! ¡Quieto, güey! ¡Va a agarrar la energía! ¡Ay! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ahí vengo, eh! ¡Quieta! ¡Quieta, quieta, quieta ya! ¡Quieta! ¡Quieta la verga! ¡Te estoy viendo culera, te estoy viendo culera, te estoy viendo culera, te estoy viendo culera, te estoy viendo culera, no te hagas güey, no te hagas güey, que te estoy viendo, eh ¡Uy! ¡Ya! ¡Ándale! ¡Hasta tú como spam! ¡Fíjate! ¡Qué pendeja estás! ¡Imposible, corri! ¡Oh! 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 ¡Ey, no para! ¡Ey, no para! ¡No para!